Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas. En este video vamos a aprender a realizar una hermosa nube de globos para decoración de fiesta. Para hacer nuestra nube, los materiales que vamos a necesitar son 10 globos blancos del número 5 8 globos blancos del número 7 4 globos blancos del número 9 Vamos a requerir de nuestro monofilamento Obviamente nuestra bomba Y nos conviene tener unas tijeras a la mano Para comenzar vamos a tomar nuestros globos del número 5 Vamos a formar pares Del mismo tamaño, del número 5 Vamos a tomar dos pares para crear nuestro clúster Vamos a tomar los pares Los vamos a enredar entre ellos para tener nuestra figura con 4 globos Una vez que tenemos nuestros 4 globos ya en la figura Vamos a tomar un globo que esté suelto Igual del número 5 Vamos a tomar nuestro carrete de monofilamento Y en la boquilla le vamos a hacer un amarre Recuerden que si no van a utilizar monofilamento Pueden utilizar el listón curling que es para globos Recomendable que sea de color blanco En este caso el monofilamento nos ayuda porque es color transparente Pero funciona igual con el curling blanco Una vez que tenemos hecho nuestro amarre En nuestro globo Lo vamos a colocar en la parte superior De nuestra figura de 4 globos Tenemos aquí nuestro cordón Vamos a jalar y si quieren asegurar un poco más Podemos enredarlo en un globo En unas dos vueltas Y vamos a tener así nuestra primera forma Eso va a ser un extremo de nuestra nube Con los globos del número 5 Ya tenemos los primeros globos puestos Ahora vamos a ir incrementando el tamaño Vamos a tomar globos del número 7 Igual vamos a tomar dos parejas Para tener una figura de 4 Que es nuestro clúster Y los vamos a colocar Debajo De los globos del número 5 que ya tenemos Y igual Vamos a tomar Nuestro Monofilamento Lo vamos a pasar por los globos Vamos a asegurar Bueno vamos a apretar Para que no se nos esté moviendo Vamos a apretar Y vamos a darle Dos vueltas En los globos del número En un globo del número 7 Dos vueltas en un globo del número 5 Y vamos a bajar Y así vamos a asegurar Ya nuestra figura Con estos tres niveles Tenemos En estos primeros tres niveles Ahora vamos a tomar Los globos del número 9 Ya saben nuestros pares Los vamos a entrelazar Y los vamos a colocar Debajo De la figura que ya tenemos Con la ayuda de nuestro monofilamento Vamos a Asegurarlo Para que no se nos esté moviendo Los colocamos donde queremos Estiramos bien Y vamos a pasar El monofilamento Primero Por El globo Del número 9 Dos vueltas por un globo del número 9 Y después Dos vueltas por un globo del número 7 Y podemos regresar Y dar otra vuelta En otro globo Del número 9 Para asegurar nuestra figura Apretamos bien Recuerden en todo momento Estar apretando bien Y no soltar su Su carrete Los globos del número 9 Van a ser la parte central De nuestra nube Como pueden ver Este sería el centro Y ya tenemos un costado Ahora lo que nos falta Es repetir Lo que hicimos en este costado Es decir Un clúster del número 7 Y un clúster del número 5 Con el globo extra Entonces vamos a tomar De nueva cuenta Nuestros cuatro globos Del número 7 Y vamos a formar Y vamos a formar nuestra figura Y los vamos a colocar Para iniciar Con el otro lado De nuestra nube Recuerden Jalar bien Su Uno filamento Dos vueltas Para La última capa Un globo de la última capa Dos vueltas Para un globo De la capa anterior Y una vuelta Para otro globo De la última capa Y así empezamos a ver Como tenemos casi Nuestra nube Como comentamos Estamos repitiendo La misma secuencia Que es de nuestro Primer lado Entonces ahora siguen Los globos del número 5 La figura de 4 Del número 5 Vamos a Entrelazar las parejas Y vamos a colocarlas En La parte inferior Apretamos bien Con nuestro monofilamento Dos vueltas Dos vueltas Y Una vuelta Y Jalamos otra vez Y ya casi tenemos Nuestra Nube terminada De hecho Si quieren Ya nada más Ahorita nos estaría faltando El último globo Que sería para repetir El globo que tenemos Aquí por fuera Sería repetirlo De este lado Pero Lo que podemos hacer Es Cortar ya El excedente De monofilamento Que tenemos Lo cortamos Y vamos a Y vamos a Amarrar De la boquilla De nuestro globo De número 5 El último globo que tenemos Lo vamos a amarrar A nuestra figura De De 4 Vamos a meter Vamos a meter El globo Y vamos a hacer un nudo Para asegurarlo Y así tenemos Esta Pequeña Pero bonita Nube de globos Para colgar Nuestra nube Vamos a hacer uso También De nuestro Monofilamento Van a cortar El tamaño Que ustedes necesiten Dependiendo La altura De la que Quieran colgar La nube En esta ocasión Es un tamaño pequeño Y lo que vamos a hacer Es Aprovechando del centro O sea de los globos Del número 9 Vamos a introducir Uno de los extremos Del monofilamento En uno de los globos Y vamos a hacer Un amarre Para asegurar Nuestra nube Haciendo el amarre Con esto Vamos a poder Colocarla Y aquí tenemos Ya nuestra nube Ya colocada Bueno colgando En esta ocasión Hemos utilizado Como pueden ver Un clavo Que tenemos ahí Para colocar el monofilamento Y ahí colocamos Nuestra nube Ustedes pueden Colocarla Si quieren Desde el techo Si necesitan Que caiga más alta O si no tienen Clavos en su pared Incluso pueden utilizar Algunos pegoles Para no No lastimar La estructura Pero como pueden ver Luce muy bonita Ahora pueden Realizar Varias nubes juntas O hacer Más grande el tamaño Si requieren Un espacio más Extenso Si esta idea Te ha gustado No olvides Darle like A este video Así como Puedes checar Nuestros otros Videos tutoriales Acerca de Decoraciones para fiesta Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima